Miren la suciada, que sale del agua potable, miren la caca, la cantidad de caca es agua potable, esto no puede ser, pues eso es increíble, miren pura caca, tienen que, hay algo que está muy malo con eso, miren la cantidad de caca que sale, agua potable, este es el color, miren,